Lamentablemente el ministro Dietrich ha informado que por cuestiones de agenda no puede concurrir, pero bueno, eso es un mascaronte, que no puede concurrir por cuestiones de agenda. No va porque no tiene nada que ofrecer. Están tratando de distraer con respuestas falsas con relación a lo que supuestamente quieren hacer con los corredores viales, pero lo que ellos plantean públicamente nada tiene que ver con el decreto. Y el decreto marca claramente la privatización de vialidad nacional, una precarización de los empleados, esto queda muy claro. Se prevé que pasen los actuales empleados de vialidad nacional a una sociedad anónima. Y lo peor de todo, que tiene que ver también, la misma gravedad que los temas anteriores, se está sacando fuera de la órbita de los organismos públicos el control de los fondos del Estado. O sea, lo que aportamos, los 26 mil millones de pesos que tiene el presupuesto de vialidad nacional, a partir de ahora van a ser manejados por una sociedad anónima. Sergio, es la tercera vez que usted cita a Guillermo Dietrich a la Cámara Baja y que el ministro decide no asistir. No, exactamente, no tienen respuesta, entonces no se arriesgan y están cubiertos por una gran operación de los medios concentrados de Capital Federal, que nos sacan estos temas, pero lamentablemente para ello hay funcionarios como la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que dijo públicamente, le dijo a los empresarios, que estaba hablando de la ex vialidad nacional, que ahora se llama Corredores Viales Sociedad Anónima, y les dijo a los empresarios que dependía de ellos de que esta sociedad anónima sea para siempre. Gracias, creo que hay una gran connivencia con el sector privado, con los amigos de Macri, ellos plantean que esto es para salir de una mala administración de un corredor vial vinculado a un empresario del anterior gobierno. Bueno, quieren cambiar a Lázaro Báez y Cristóbal López por Calcaterra y Caputo. Lamentablemente nosotros estamos en contra de todo tipo de corrupción, y lo que están haciendo ellos es aumentar la corrupción a partir de que desaparecen los controles de los fondos públicos. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más o qué es lo que va a exigir el partido justicialista en su bloque de diputados? Yo ayer me comuniqué con el secretario gremial de los tres gremios de Capital Federal para plantearle la respuesta negativa del ministro para ir, y me comprometí entre ellos, se lo dije a los empleados aquí cuando nos juntamos en este secretario. Nosotros seguimos trabajando, analizando el punto de vista legal del decreto, y bueno, seguramente estaremos muy próximos a hacer una presentación judicial, que seguramente la vamos a hacer después de las elecciones para que esto no tenga nada que ver, y algunos nos planteen que buscamos algún redito político electoral y coyuntural. ¿A peor y podemos decir, Sergio, que esto es ilegal? Claramente, claramente porque por un decreto se le da a una sociedad anónima competencias que tiene vialidad nacional por ley. Esto es muy simple. Por un decreto quieren privatizar fondos públicos, y por un decreto quieren hacer desaparecer las competencias de vialidad nacional, y por un decreto quieren pasar los empleados de vialidad nacional a una sociedad anónima.